Carlos Nelson Noche Fontalbo es un abuelo bonachón de 86 años que reside en frente de la casa de infancia de Gabriel García Márquez y su principal orgullo es ser el único amigo del Nobel que queda vivo en Aracataca, su pueblo natal y fuente primaria de ese imaginario que es Macondo en 100 años de soledad. El único amigo de Gavito que tomó ron con él cuando no era famoso, soy yo, nada más, los demás se han muerto todos, todos se han muerto, los de aquí porque viven en Cataca o que vivían aquí en Aracataca se han muerto. Don Nelson fue un agricultor de banano y palma de aceite africana. A sus 86 años de edad, con una voz fuerte, ronca y clara, aseguró que conoció a García Márquez cuando tenía 17 o 18 años y para esa edad los dos ya tomaban ron de caña. Yo lo conocí ya allá el hombre, cuando vino de Venezuela que lo echaron de allá por indocumentado. Y entonces él vino aquí vendiendo enciclopedias. Lo que a él le correspondía de la enciclopedia no lo tomábamos en ron. Mientras García Márquez seguía escribiendo y recibiendo premios de literatura por todo el mundo, don Carlos seguía su vida de agricultor. Él venía aquí muy poco con él, con esporádica. Yo me fui a trabajar a la compañía bananera frutera Sevilla, allá Río Frío, Orihueca, por todo ese pueblo Sevilla. Papi, para acá viene el domingo Gavito con las secretarias, todas las secretarias de él y Jaime, la señora. Bueno y me vi con Gavito allá, pero ya Gavito estaba un poco, se le iba la mente. Y había que hablarle de las cosas viejas para que cogiera el hilo. Cuando estábamos almorzando, yo le dije, Gavito, lo que nos estamos comiendo lo traje yo de Aracataca. Y me dijo, no jodas, entonces estoy en Cataca. Y estábamos en Cartagena. Con información e imágenes de Delmiro Franco, enviado, Notimex. El único que hizo por Aracataca.